Luego de circular un presunto audio donde el legislador Ricardo Monreal emitió un mensaje a obreros de Matamoros, Tamaulipas, pidiéndoles terminar su huelga, desde las instalaciones del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República negó estar involucrado. En un video de 2 minutos con 42 segundos de duración, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta señaló que durante toda su vida que ha ocupado espacios públicos ha tratado de apegarse al principio de la legalidad. No hemos interferido de manera alguna en esta situación laboral que está en este momento ocurriendo en Tamaulipas. Han usado mi nombre de manera ilegal e incluso desde hace 5 meses usan mi nombre para extorsionar y para este tipo de circunstancias. No te dejes engañar. Ya está en la Fiscalía General la denuncia penal. Entiendo que están en un proceso de inicio, pero espero que pronto los detengan y los sujeten y sometan a proceso. Monreal reiteró no ser él quien aparece en el supuesto audio dirigido a los más de 35.000 trabajadores de Matamoros que desde el viernes pasado entraron en huelga, deteniendo la producción de las fábricas. No es mi voz, no conozco a las personas de los representantes de los sindicatos, no conozco a la abogada, no conozco a ningún líder sindical de las maquiladoras y le reitero mis respetos. No me meto en asuntos que no me competen y respeto siempre a los trabajadores. Ojalá y con esto quede muy claro que están usando mi nombre y que nadie se sorprenda en este tipo de delitos que se están cometiendo. Hemos actuado con limpieza, con honradez toda la vida y no vamos a permitir que nuestro nombre sea manchado o que el desprestigio nos llegue. No lo van a lograr. Para Hora Cero Play, José Manuel Mesa